Esta canción ya por nombre de Estrella Fugas 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 Abrazarte, tus manos nos tumbaré, y a tu lado viajaré Que sueño, seré feliz, aunque ya no estés aquí Pero noche tras noche seré yo tu estrella fugaz Y guiaré el día de hoy para vivir, hasta el lado de las sombras de mi mente Estaré en tu presencia, tu piel, tu inocencia, en tus ojos me quiero mirar Y guiaré el día de hoy para no más, cuando nadie ha vencido a mi final Y daré de tu esencia, tu ser, tu inocencia, hasta ir y abandonar Y daré de tu esencia, tu inocencia, hasta ir y abandonar